dura como tres horas creo no dos manos casi tres horas tres horas pues de la historia tiene como que varias subtramas de este personaje interpretado por dicaprio que es un actor un actor como que ya no está en sus días de gloria se podría decir que trata de buscar un papel importante para regresar a lo que era el actor de brad pitt es un guardaespaldas que creo que es mi personaje favorito creo el personaje de brad pitt y bueno me decepciona un poco la parte de margot robbie creo que iba a salir más pero no salió unas tres escenas cuatro más o menos sólo salió en el trailer baja es que en el trailer yo yo creí que iba a tener más relevancia dentro de la película en cualquier parte de los cualquier póster que veías salió margot robbie pero no tiene una trama que me gusta mucho y qué bueno que leí un poquito de eso antes de verla es la trama de la familia manson que como tal no sale charly manson pero pues está implícito que su familia así y creo que que eso fue lo que más me gustó o sea aparte de la ambientación que tarantino lo logra muy bien logra muy bien ambientar la el hollywood de aquella época en el 60 sí me gusta mucho también a una parte donde sale una niña actuando en una de las películas de donde está el personaje de dicamprio me gusta mucho esa escena como como actuar a la niña en general es muy buena el final está muy muy genial si al final el final es bien para el final es que todos esperábamos de la película o es que es muy muy gente pero ahí creo que falta un poquito más de eso el guión es es bueno o sea tanto no nos tiene acostumbrados a ese tipo de guión en otra escena que me gusta mucho fue donde sale bruce donde se pelea con el acto de brad pitt no me reí mucho y no sé qué tan real sea esa actitud de bruce pero es que son muchas otras más sabes que de hecho las más importantes como ya dije son la del personaje de dicampio que trata de incursionar nuevamente en el cine y de el personaje de brad pitt que no me quedó muy claro cuál es el desarrollo pero una pregunta es el amigo de la verdad pero no sé no me quedó muy claro pero es muy buena muy lenta pero es buena es buena la ambientación la parte de la familia manson el final es genial ver a dicaprio con un lanzallamas sabes todos queríamos ver a dicaprio con unas llamas y garantino lo compren nuestra fantasía en esta película es buena pero no 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 es como lo es demasiado lento para hacer de tarantino después de ver por ficción que a través de crepúsculo de amanecer también me gusta mucho y en esta así se ve si se nota un poco de ventitud en el guión a mí se me dice más el más aburrido de estar a ti no aunque no es la que más se enfoca en el guión porque creo que la que más enfoca en el guión es la de los ocho más odiados que están todos en la misma caballa y curiosamente uno pensaría que esa sería la más aburrida porque son buenas zonas lo único que pasa toda la película es personas hablando son personas moviéndose en la cabaña contándose historias pero no curiosamente el guión te entretiene y te pone ahí y pasa lo mismo que en once upon a time el final pues es un baño de sangre en once upon a time no sé qué pasó no sé si es el cambio de locaciones si es que no sabemos qué hace brad pitt si es que margot robbie estuvo de adorno ahí pero a mí me aburrió cuando lo fui a ver al cine yo me salí antes de que terminara y a mí también me aburrió en el cine bien que me acuerdo y me acuerdo que ahí o sea yo dije no manches tarantino si tiene su fetiche bien cabrón es verdad lo que ya tiene el poder de hacerlo cuando quiere y y se nota no o sea creo que la mitad si quitas 40 minutos de la película son por los pies esto no estoy juzgando el final es muy bueno como menciona básicamente yo la vi con la expectativa de ver qué pasó con con el asesinato de la esposa de este persona del director de la historia ajá este porque bueno para quien no sepa la peli está basada en el año 69 donde fue el donde de charles manson mandó a sus discípulos o a su familia a hacer un asesinato en hollywood este planeaban asesinar al director pero terminaron asesinando a su esposa que echaron tail la asesinaron embarazada este y bueno esto fue que se supone lo que terminó con la época hippie porque charles manson y su familia eran una cabaña una cultura una asociación de hippies pero pues como extremistas no en este asunto este fue se supone lo que terminó con esta década de hippie mismo en eeuu y pues con lo que dio como el paso a hollywood y todo su como se llame como su lado oscuro no en este punto este curiosamente no sale eso cambiaron completamente está cierto punto está bien o sea pero como cambiaron mucho este no sé no me gusta el personaje de leonardo dicaprio creo que es la peli donde menos me gusta el horario y capri y me gusta mucho el personaje de rapido esto sí no tiene no tiene baja no tiene una tesis como tal o sea me gusta el personaje de rapido pero no tiene una tesis es el guardaespaldas que está ahí y nunca avanzado no sé creo que esperaba ver más escenas como la última porque puedes estar en tiro y te tiene acostumbrado a kill bill y perros de reserva y los ocho más odiados que ya habías mencionado django no son son pelis que a cada 20 minutos hay sangre hay balazos hay acción y pues en esta no en esta en realidad es pura historia pura producción y dramatología y ya y algo sí que le admiro es lo que dijo mi nefio o sea ambientó muy bien los años 60 en en hollywood y no sé si fue porque le dieron el permiso de grabar literalmente en esas calles y ambientarlas o como lo hizo pero muy bien y si o sea yo también tenía mucha intriga de saber qué pasaba con la esposa del director la que es interpretada por margot pero no te lo muestran no 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 en realidad lo cambiaron por el personaje de leonardo dicaprio realidad o sea no 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 te muestran nada de margot robbie te muestran nada más cuando va al cine como empezó su carrera en las botas con las botas sí es como creo que es la película de tarantino que menos se siente de tarantino por por eso mismo sí probablemente